Gracias, presidente. Severa González López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Javier Oñate Marín, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista y José Antonio Pujante Dickman, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, formulan la siguiente declaración institucional con ocasión del Día contra el Cáncer de Mama el próximo 19 de octubre. El cáncer de mama representa el tipo de cáncer más frecuente en la mujer, con una incidencia anual de más de 22.000 casos en España, constituyendo el 28,5% de todos los tumores femeninos. La mayoría de los casos se diagnostican en edades comprendidas entre los 45 y los 65 años. Aproximadamente, una de cada ocho mujeres presentará esta enfermedad a lo largo de su vida. Las tasas de incidencia están aumentando lentamente en España y en el mundo, probablemente debido al envejecimiento de la población y al diagnóstico cada vez más temprano. La supervivencia por cáncer de mama ha mejorado notablemente en los últimos 15 años. Anualmente, se incrementa la supervivencia por este tumor en 1,4%, siendo la supervivencia global a los cinco años del diagnóstico del 82,8% en España, por encima de la media europea y similar a otros países del mundo con mejores cifras de supervivencia. El diagnóstico precoz es la mejor herramienta para luchar contra esta enfermedad. A través de los programas de cribado con mamografías, es posible diagnosticar los tumores de mama en estadios iniciales, lo que incrementa las posibilidades de curación. Es por ello que la Asamblea Regional valora positivamente las actividades que en este campo viene realizando desde 1994 la Junta Provincial de Murcia de la Asociación Española contra el Cáncer, que en colaboración con el Servicio Murciano de Salud, desarrolla un programa de cribado de cáncer de mama que, desde su puesta en marcha, ha permitido realizar 450.742 mamografías, habiéndose diagnosticado 1.572 cánceres, alcanzando un índice de participación de mujeres para hacerse una momografía del 75%. Se cumple así el Código Europeo contra el Cáncer, que recoge los principales factores de riesgo del cáncer, las técnicas de diagnóstico precoz y los signos y síntomas de alarma que con más frecuencia acompañan a la enfermedad, que en uno de los diez puntos considerado como claves para la prevención del cáncer de mama, aconseja, dada su indudable importancia, la realización de mamografías, fundamentalmente a partir de los 50 años. La investigación es fundamental para lograr mejores resultados en la lucha contra esta enfermedad. Por ello, la Asamblea Regional de Murcia considera que todos los recursos son necesarios e insta a los poderes públicos a incrementarlos y a apoyar la formación de científicos y profesionales en los distintos ámbitos de la oncología y a potenciar las conductas, hábitos, conocimientos e información sobre el cáncer de mama que puedan contribuir a un cambio en la actitud de la sociedad que favorezca una mayor y mejor prevención y concienciación sobre la enfermedad. Con ocasión de la celebración, el día 19 de octubre del Día contra el Cáncer de Mama, la Asamblea Regional quiere también expresar su solidaridad con las mujeres que padecen cáncer de mama y sus familiares. Cartagena, 15 de octubre de 2014. Severa González López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Francisco Ñate Marín, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista. José Antonio Puján Tevíkman, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto. Aprueba la Cámara.